Hola Salih, buenos días. Preguntarte un poco cómo va la semana, la están empezando. Entiendo que sabor de boca a malo después de esa derrota en Oviedo, de la forma que fue y también después de ese parón que tuvo el equipo. Buenas, buenos días. Sí, como tú has dicho, yo creo que el parón no nos benefició, veníamos en una dinámica buena. Sabemos que en Oviedo no dimos el nivel que teníamos que dar, porque a la vista está. Tenemos que seguir, apretar esta semana para sacar los tres puntos en Albacete. Buenos días, Alvi. ¿Cómo estás tú personalmente? Yo estoy bien. Es cierto que no esperaba nadie que estuviéramos en la situación que estamos. Pero yo personalmente no puedo estar mal. Es imposible venir a un club como el Club Deportivo Tenerife y tener la oportunidad de vestir la camiseta y de contar con minutos. Yo creo que no es para estar mal ni para estar infeliz. Es cierto que la situación no acompaña, pero bueno, estamos conscientes de que entre todos y todos juntos lo vamos a sacar adelante. Toca ahora otro partido fuera, Salvi. No sé si compartes que parece que la imagen del equipo como que está cambiando mucho cuando juega en casa a cuando juega afuera. Parece que está costando mucho más lejos de casa. No sé qué explicación se le da desde dentro del vestuario a esa situación. Pues bueno, la verdad es que es cierto que fuera no estamos consiguiendo los resultados que nosotros queremos. Pero está en nuestra mano, ¿no? Tenemos que seguir apretando todos juntos, como he dicho antes. Tenemos que seguir trabajando e intentar sumar de tres fuera de casa. Y en casa lo estamos haciendo fuerte y defenderlo también fuera de casa. En los últimos partidos el míster ha estado utilizando la formación contra el central. No sé, ¿para ti como portero se ha cambiado algo en lo que te pide el entrenador? Es verdad que el míster ha cambiado el sistema. Luego, es verdad que para un portero siempre es más cómodo jugar con tres, ¿no? Al final, para mí, es más cómodo jugar con tres. Pero bueno, lo que he decidido el míster está bien hecho. Si decide jugar con tres o con cuatro, yo creo que está bien hecho. Lo importante es sacar puntos, da igual de la formación que sea o de la manera que sea. Lo importante es sacar los puntos. Este año se está dando la situación de que el equipo está recibiendo muchos goles. Algo que no era habitual en otros cursos. ¿Tú qué ves desde atrás de una posición privilegiada? Decía el compañero, se ha intentado con distintos sistemas. Y es verdad que los errores están penalizando mucho. Porque parece que desde que fallas un poquito, tiene mucha penalización el equipo. Desde atrás, ¿cómo lo ves tú desde esa posición? No sé si desconexiones que hay durante el partido, posicionamientos. ¿Cómo crees que se puede atajar un poco eso de recibir tanto gol? Es que estamos en una dinámica o en una fase en que cualquier mínimo despiste, cualquier mini fallo, yo creo que nos están condenando, ¿no? Estoy seguro que si estuviéramos en otra dinámica o en otra situación, yo creo que los mini fallos o los errores no saldrían a la vista en ningún momento porque nos acompañarían. Tenemos que intentar no tener esos mini errores, darle el máximo para defender lo mejor posible y que no encajar. Comentabas que en lo personal estás contento. Tu primera temporada en el fútbol profesional, teniendo minutos aquí en el Tenerife. Quería preguntarte por Tomeu Nadal, tu compañero. Tiene una experiencia contrastada en la categoría. Me imagino que competencia sana, pero también empapándote mucho de él en los entrenamientos. Sí, Tomeu es un grandísimo profesional y una persona de 10. La verdad es que es muy bueno tener un compañero como él que te ayude, que te hable, que te dé su opinión. Yo creo que tengo mucha suerte de poder contar con Tomeu, independientemente de si jugase yo o si jugase él. Yo creo que sería la relación igual y la verdad es que estoy muy agradecido a él por el trato desde el primer día que me dio, sabiendo que soy nuevo en la categoría y con los años que tiene el de experiencia, pues bueno, siempre es de gran ayuda que una persona así te trate de la mejor manera posible. Hablando de lo que acabas de comentar de que eres un debutante casi en el fútbol profesional, era preguntarte si has notado algún cambio respecto a lo que era el fútbol de primera ref y si en estos tiempos, ya pocos meses en el Terif, he estado a tiempo a mejorar en algo como portero. Sí, la verdad es que la primera ref con el fútbol profesional no tiene prácticamente nada que ver porque el juego es mucho más rápido y cambia todo. La verdad es que me dicen si se puede mejorar. Yo creo que día tras día intento mejorarme, intento superarme y yo creo que eso es lo que me hace estar hoy donde estoy, no bajar los brazos y día tras día intentar mejorar en todo. ¿Cuánto de importante, Salvi, es este final de año, apretado que queda antes de irse a ese parón por las navidades? Debido a la situación, me imagino que acabar el año con buenas sensaciones es lo que busca el equipo para afrontar el 2025 de la mejor manera posible. Sí, no tenemos que mirar cómo empezar el año que viene. Yo creo que nos tenemos que centrar primeramente en el partido de Albacete. Yo creo que tenemos que dar el máximo todo por este escudo que es muy grande. Yo creo que tenemos que intentar sacar los tres puntos como sea fuera de casa y después hacernos fuerte en casa e irnos con buen sabor de boca para Navidad y volver más fuerte. Una de las cosas positivas de este curso también es la erupción un poco de los canteranos, de los jóvenes. También en la portería estamos viendo que continuamente están con el primer equipo porteros de categorías inferiores. ¿Cómo estás viendo tú precisamente a los porteros que están subiendo con el primer equipo? Pues muy bien. La verdad es que tenemos la suerte de tener una cantera maravillosa. Ya han subido muchos jugadores y porteros. Es verdad que están subiendo continuamente con nosotros todos los días prácticamente. Tienen un muy buen nivel y yo creo que es de ver cómo trabajan en la cantera para que suban los futbolistas al primer equipo. La última, por mi parte, el partido contra el Albacete. No está en su mejor raya tampoco el equipo. Siempre es un campo complicado. ¿Por dónde están un poco las claves para conseguir puntuar o incluso la victoria allí? La clave está en que demos todo el máximo, que nos arropemos, que estemos juntos. Yo creo que eso es vital, que demos lo que cada uno tengamos para sacar los tres puntos y estoy seguro que como estamos entrenando este inicio de semana lo vamos a conseguir. Hablaste antes de los pequeños fallos que están condenando al Tenerife. No sé si cuando se trata de la línea defensiva, a lo mejor los fallitos, tú estás incluso detrás de la portería, tienes que ser como el encargado de motivar a los jugadores, de decirles que todavía queda mucho partido, de seguir, de ser un poco ese líder vocal ya que está en la posición privilegiada y puede ver el fútbol de otra manera. Sí, sí, es verdad que lo que tú dices, que tengo una posición privilegiada. Intento animarlo, intento de hacer como el que no ha pasado nada, de apoyarlo, de no juzgar a nadie porque yo no soy quien para juzgar a nadie por un fallo. Luego lo analizamos con el cuerpo técnico, con el míster y ya sacan las conclusiones que tengan que sacar ellos. Pero lo importante es eso, estar juntos, arroparnos entre nosotros y hacernos fuertes todos juntos. Bueno, sí, la última. Esos fallos debido a la situación un poco en la que está el equipo, merman más psicológicamente. ¿Cómo afecta en la cabeza de los jugadores esos errores? Porque están penalizando en cuanto a puntos después en el cómputo global. Claro, pues es como tú dices, es más psicológico, ¿no? Porque al final sabes que es de una pizquita, pues o te generan una ocasión de gol o te hacen gol. Tenemos que hacernos fuertes mentalmente también y tener que esos fallos minimizarlos, intentarlos no tenerlos porque son detalles. Al final son detalles que, como te he dicho antes, estamos en otra situación y seguro que no nos condenarían tanto, pero estamos en la situación que estamos. Nos están condenando de la manera que nos están condenando. Yo quiero seguir, arrimar cada uno el hombro e intentar estar juntos para minimizar los detallitos que nos están faltando.